¿Qué es la autorización de residencia temporal por trabajo por cuenta propia? ¿A quién va dirigido y qué requisitos se necesitan para solicitarlo? Te lo cuento en este GESBAI. Soy Adriana Calle, Project Manager de Tu GESTA. Bienvenidos a este GESBAI. La modificación de estancia por estudios a cuenta propia es una situación que puede suceder si se está en estancia por estudios y se desea comenzar la trayectoria profesional como autónomo en nuestro país, pidiendo una autorización de residencia temporal por cuenta propia. Está dirigido a los estudiantes que tengan concedida la estancia por estudios y que mientras realizan estudios tienen la posibilidad de compatibilizar los mismos trabajando por cuenta propia. ¿Y qué requisitos se necesitan? Te cuento. Las actividades laborales tendrán que ser compatibilizadas con el hecho de poder hacer estudios y no superar las 30 horas semanales. Cumplir los requisitos de la legislación vigente para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada. Sin olvidar la titulación homologada y la experiencia acreditada. En cuanto a documentación, detallamos algunos. Pasaporte en vigor, autorizaciones y licencias. Cualificación profesional exigida. Documento de compatibilidad de estudios por la actividad laboral. La persona legitimada para presentar la solicitud, que sería el estudiante extranjero, personalmente acudirá a la oficina de extranjería de la provincia en la que vaya a prestar los servicios. Los plazos de la resolución de las solicitudes serán de tres meses, contados a partir de la siguiente fecha en la que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Y hasta aquí el GESBAI de hoy. Esperamos que te haya sido útil y para cualquier duda puedes dejarnos en comentarios. Hasta pronto.